Quiero mostrarte, por ejemplo, la creatividad tuya es buenísima. Y voy a arrancar preguntándote en tu imaginación, para vos qué es esto, por ejemplo, esta imagen de acá que vas a ver a continuación. Del narigón, crónico. Esa imagen, ¿qué es para vos? Un ventilador. ¿Un qué? Un ventilador. ¿Un ventilador? ¿Con eso te quedás? ¿Segura? No, es un planeta Tierra. Planeta Tierra. Tres, dos, uno, vamos. Planeta Tierra, dice decir, y eso es un... ¡Ojo! ¡Un ojo! ¡Ay, en los videos! Tengo otra, sí, para alimentar la creatividad y la gente en casa que juegue con vos. Siguiente imagen. ¿Qué cosa? Un pepino, un cactus. ¿Un... ¿Con qué te quedás? ¿Pepino o cactus? ¿Un cactus? Ya, un cactus. No va a ser, van a ver. No sé. Un cactus. Un cactus. Veamos. ¡Un lápiz, amiga! Amiga, date cuenta, amiga. Amiga, tu pelo. Amiga, tu pelo. Tengo otra imagen para que te reivindique. Ahí está, sencillísimo. No lo veo. Ahí está. Es una mosca. ¿Qué? ¿Cómo es una mosca? ¿Dónde ves? ¿Qué parte de la mosca, según vos, es esto? Es los ojos. La parte es el medio de la mosca. Hay un parlante en los ojos de la mosca, no sé qué se ve ahí. Está ciega, deciré. Bueno, deciré, dice que es una mosca. Veamos. ¡Muy bien! Yo no la tenía esa. No sé los chicos. Sí, sí, sí. Pensé que era una planta carnívora. ¿Putz dijo mosca? Planta carnívora pensé que era. Bueno, tenemos una más. A ver, vamos a ver. ¿En serio? Una mosca. ¿Eso qué es? Uy. ¿Un semillo de dientes? El pelo de Sebas. ¿El qué? El pelo de Sebas. Cuando Sebastián Puth se despierta, se despierta así. Un girasol, ¿verdad? ¿No? A ver. Un girasol, un girasol puede ser. ¿Con qué te quedás? Girasol, déjame vos ahí. Dice, decirle Durán que esta imagen es un... Girasol. 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 Ah, ¿tenía que hablar? Pensé que sí. ¡Oh! ¡Qué fecha! Ah, una brocha. ¡Ya son brochas! ¿Qué hacen un girasol cuando le pones pintura? La última, así rapidita. Voy más allá, pues. Voy más allá. Es para abrir tu mente, es para que la imaginación y la gente en todo el país también tenga la imaginación. Y eso... La panza de Dionisio. Eso es... Y eso... Ya pues, oye. ¿Qué? Es el sol al amanecer. El sol, qué romántica que está. Perfecto. El sol al amanecer. ¿Hace cuánto que no ves el amanecer? Hace... Desde que entramos al mañanero, pues estamos ahí. Ya, lo ves seguido, lo ves seguido. El sol al amanecer, dice. Veamos. ¿Qué será? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Así le hablaba a tus hijos? ¿Cómo le decías? A ver, cuando estás chiveando. A piriringue de la vida. A piriringue de la vida. ¿Quién es el piriringue de la madre? Mirando esa cámara podría decir así para que la gente se acerque a su pantalla. ¿Quién es el piriringue de la madre? Me encanta. Yo sé que no tiene sentido que digas, ¿quién es el piriringue? Tiene que darle su tono así, ¿no? ¿Quién es el piriringue de la vida de la madre? A ti, piriringue. ¿Cuántos hijos tiene de Ciree? Todos. ¿Qué? Cuatro. Le mando un beso a sus hijos de Ciree que están viendo. Son lo máximo. Son lo máximo tus hijos, lo vimos. Sí. Son lo mismo. Son la sampas. Seguire. Son lo mismo. Son lo mismo. ¡Gracias!